Hace apenas unos días Una forma y regalaste El gusto me duró poco Pues después me la quitaste Con ese detalle tuyo Yo pensé que me querías Pues después me la quitaste Por otro amor que tenías Pero como siempre pasa Allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa Y aquella flor tan hermosa Me vuelves a regalar Pero como siempre pasa Allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa Y aquella flor tan hermosa Me vuelves a regalar Pero no Esa flor ya no la quiero No Porque ya está machitada Porque ya no vale nada Pero no Esa flor ya no la quiero No Porque ya está machitada Y así no la quiero yo ¡Qué bárbara! Hoy enero Y la flor Ya no la quiero ¡Paná! ¡Paná, mi hermano! Ya no la quiero Si supieras la tristeza Que me dio cuando lo supe Fue el primero que te quise Yo quieres que te discute Perdóname vida mía Que no pueda complacerte Regresar por donde vienes Yo ya no puedo quererte Pero como yo decía Allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa Y aquella flor tan hermosa Me la quieres regalar Pero como yo decía Allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa Y aquella flor tan hermosa Me la quieres regalar Pero yo Esa flor ya no la quiero No Porque ya está machitada Porque ya no vale nada Pero no Esa flor ya no la quiero No Porque ya está machitada Porque ya no vale nada Pero no No, no, no Esa flor ya no la quiero